Ahí, clean, clean. Ok, pues yo le doy el chat. El timer está puesto, dos. Dile que la pausa. Está viendo. Bye, 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 bye. Adiós. Están grabando, supongo, ¿verdad? Mic on. ¿Quién está grabando? Acostumbrada ya. Mic on. ¿Quién quiere entender por qué Erika se pone así, no? O sea, es Rubén y ya. Coño, pero Ash es un poquito tóxico. Ash no era así en su tiempo. Uy, no, Erika. No, no. Ey. Un Wisin agresivo. Lo practicamos diez mil veces y ella vuelve a cometer mi muerte. Un Wisin agresivo. Tú eres más rápida, U-Turn, y después te resuelve el caso. Pero... Pero, muchacha... ¿Tú tienes U-Turn? Tienes Rocky Hermes. Ah. Ay, papá, Dios. Sí, Ablo, pero no es que paso te la llevo. Empenderse pana para que tú puedas salir de él eventualmente. Una más dos. Uh, nice. ¿Erika está seguro de lo que quiere hacer porque no lo piensa dos veces en el turno? Bueno, ayer le voy a tirar... Ayer le voy a tirar un Storage, cien por ciento. No, no usa luna. No, no usa luna. Eso, eso es un 80%. Usa eso... Bueno... Usa luna... Oh. Moonblast. Moonblast. Ok. Oh. Ok, nice. Mic on. Mic off. Pajarito. 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 Si no lo aguanta... Ella tiene que cambiar más al dragón a cero. Buen. Te lo dije... Te lo dije. Yo dudo que lo aguante. Ella debió cambiar... Ella debió cambiar al dragón a cero. Es lo que es verdad. O sea, a Erika lo que la traición es que... como ella piensa que que el pana de que el final ella se pone a analizar lo que tiene que cogerlo con calma pero se fijaron que el mouse de erika en la manita del wii si yo voy aca yo coloco ese puntero bueno mi loco si coge el golpe en el aire ese ragefist ya va a tener 100 vamos a ver a quien le va del fuguetazo deberia de entrar al wisin y ya no perdon el slogan al wisin exacto deberia de entrar al wisin y ya tenemos el titan si lo tiene defensivo creo que va a ser wisin en verdad que lo va a tomar si neutralizando todo y se paralizo demonios momento f demonios mate demonios hermano un ojo sin centenas Batman jajajajaja tentacruel buena 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 entonces no cojo, no cojo el lamp para que lo que sea que entre ahí quien sea que el cambio quien sea que el cambio es que le quites exacto que tiene Rocky está bien Rocky Helmet entonces el bobo con Rocky Terrain es que ella está curando al enemigo al mismo tiempo que no sé si tú sabes que rival tiene o va a tener pokemones que flotan está todo caso contrario como que no te conviene digo yo y luego no tiene José no va a poder entrar hoy ¿verdad? no, no ¿ok? no, José su batalla va a ser creo que el martes con Emilio durante la semana sí, fue el martes que yo dije porque me dijo que el martes que va a pasar ice ice excelente ice ay Ramón con Tolentino exacto eso es eso es no pienses comete atenta cruz para quitar piedra ok uy 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 bueno se complicó el asunto se complicó el pensamiento se jodió el bicho se jodió la hierba se jodió el aire se jodieron todos hay un problema ay un bobo ella tiene que ver es que ella no ella no creo que sea más rápido no 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 ese tentacule es un muerto viviente ay 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 es más rápido ay 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿a costa de qué? bueno ¿por qué? ¿por qué? tiene que salir de la piedra ya ya el vaina no puede entrar el 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 bichito el lokix ya la muerto ese mismo no puede entrar no puede entrar la muerto ese kill es de Forrestres un kill asegurado de Forrestres jajaja ay tiene el roki también diablos loco qué onda el bichito el bichito el bichito hay que miedo tiene el Iphone bobo bobo sacrificar ese ataque especial o paralizo si él va a cambiar a alguien bueno yo paralizo Erick ¿qué? aunque ella quiere dar un juguetazo a quien sea que entre that's good pero y ahora ah bueno qué suerte qué suerte que no cambió ese toxic iba a aguantar como fuera ella ahora si calcó no espérate a mitad le hizo 60 ah no si aguanta dios mío dios mío esa vaina no hace mucho un crítico jugátelo un crítico jugátelo un crítico va a entrar ursa luna fácilmente o no slowking oye oye bien 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 si también como quiera yo ahí saco a Duraludum para ya quitarle ese menos de Special Attack meto ahí y a ese Lockix quizá te lo sacrifico ahí para 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 que para que no te hubo no hace ya porque ¿eh? 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 Ok, Lockix ¿cómo quiero? se va a morir sí, sí yo sacrificaría a Lockix ahí en verdad ¡No puede Lockix ¡No puede Lockix! 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 Está bien, está bien Fue un buen switch si usted paraliza entonces Sí, exacto ¡No puede Lockix! ¡No puede Lockix! En verdad yo se puede ya no ser fecao casi pero quizá aquí en verdad ya estaba pensando que él va a cambiar a es por eso porque es Lockix en agua ¡Ay no! Van dos veces ya Van dos veces ya ¡Van dos veces ya! ¡Van dos veces! Dos veces que se le paraliza, bro ¿Qué están peleando? Erika versus Rubén Rubén ganando 6-4 ¡Ay, ay, ay! ¡Avance 6 a esta altura del juego! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Se lo mató! ¡Buena Leida ahí! ¡Me cayó la boca! ¡Sí, ahí está! ¿Cómo se llama? ¿Por qué salió el Garacita Ren ahí? ¿Y a los tipos? ¿Por qué salió en verdad? ¿Por qué salió? ¿Por qué salió? Espérate ¡Ah! No sé Si estaba el Wisin adelante puede ser que desactiva la habilidad Ah, es cierto, es cierto Wisin tenía la habilidad de neutralizar habilidades Aunque ya le había entrado hace rato Pero el juego cuenta Como que él volvió a entrar Ahora, ahora que está en el pueblo, amiga Amiga ¡Litzi! Recapacita No me le haga daño 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 ¡Litzi! ¡Litzi! Porque el Litzi no le hace daño Exacto ¿Qué hizo? Eso es bueno Ahí está, ve Eso era Ahora mete a Loki Mete a Loki Exacto En verdad Yo quisiera meter a Loki Se le puede entrar limpio al Iron Si yo fuera Ruben ahí yo cambio en verdad Yo no dejo que a nadie le esté bajando esa vida Ella está viendo los Pokémon Ella sabe que él va a cambiar Yo tiro a Litzi de nuevo Ay no, no cambió Exacto, bien No cambió No, no, bien Buena, que buena Mira lo vi, lo vi tú Muy bien Lo vi tú Ahora... Entra el Iron Entra el Iron Y lo mata Iron Valiant, sí, en verdad Iron Valiant yo me meto ahí Iron Valiant y lo mata Espera que fue U-Turn que va a entrar Sí, pero ahí va a ir más rápido Bueno, sí El Diab 500 y pico Scarf mal drive Espérate Iron Valiant lo mata con una Spirit Break Yo no creo... ¿Por qué ya no trajo... ¿Por qué ya no trajo Moon Blast? Hmm... Spirit Break no es físico Es físico Este Iron Valiant por eso ya no trajo Moon Blast Está bien, está bien Porque yo creo que ese da nadie es especial El Diab 500 lo mata, bro No, pero ahí está Ella lo le dio No le tiró el vaina Pero aunque esa mierda no le hace ni mierda Nada Ella debe tirar ahí con su combate Ah, ahí está mal Scarf de paz No, Scarf de paz Scarf, sí, está Scarf Scarf Tiene que entrar Duraludon Porque si entra este pan ahora Se va a caer el terreno 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 Se va al terreno, velo ahí ¿Se cao? No, 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 no Él va a cambiar Anihilate viene ahí Como una casa Litsi, yo tiro Ella no tiró que no lo vi No lo ha pegado Está bien Está bien Está a tiempo de cancelarlo Tira Litsi Como una casa Como quiera paralizado Ok, está bien, está bien, está bien Se paralizó Se murió Se murió Se murió Se murió El manderito de Metallica Viene Viene Entra Al Iron Al Iron Duraludon Duraludon No Puede ser Hay que dejar morir ese mono ya Se murió Se murió Se va a morir Bueno Que ya no tiene cambio Exacto Hacer tracomition ¿Qué ya va a hacer? No va a morir a Iron Y va a devolver un Rage Twist con todos los poderes bro Tera Fuego Ella tiene que paralizarlo Tera Fuego Tera Blast En los Paradices primero Exactamente Si porque ese final de Daundrain Punch mi logo se Durardon en el cielo de la boca Y... Es mismo Es el cielo de la boca Si, es verdad Queda ahí mismo O... O como por la nuca bro Si Ah Y si te lo hablás Ay no Ay no Ay no No Se acaba de complicar la vuelta Así ya no te va a complicar el doble No Ya por dios Dike Ella te va a complicar eh Bueno 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 Aquí no estoy viendo un sweep de un Pokémon específico Todos los Pokémon de Ruben hasta ahora han hecho un kill Falta nada más ese Slowking Y... Wheezing Wheezing que murió Bueno Eso es Slowking Llegó con la mano atrás como un profesor que te va a realizar la tarea Bueno Y Durardon no hizo la tarea Y esta buena defensa especial por lo que veo Chile Reception ahora Chile Reception Ahí viene ese Titan con todos los pavos ahora Ahí viene ese Titan con todos los pavos ahora Ahí viene ese Titan con todos los pavos ahora El Titan con los pavos ahora El Titan con los pavos ahora mismo Bueno Pero... El flying... Llegó la Z Es que si Es que el vuela bajito tuve Es que si Es que el vuela bajito tuve Es intoxicado Ella no tiene... No, yo tiene un Thunder Wave mi niña Va a ponerlo más lento Es que si tiene un Thunder Wave Si era... Le aguantaba Y haga todo el año que pueda ya No, ya murió El Titan con los pavos ahora Que buena bro Que buena bro Que buena bro Nt Le tumbo dos Le tumbo dos Ahora quien honor merece Como se lo tumbo que yo no vi Ah, por la poción Por el veneno ya Los combat... Pumat... El desorden Es don defensa física Que solido loco Ese Fortress Don defensa física ese Fortress El Witch Que defensa manito La crema Ahora viene a Lyle Tranquilito El Dranove pico Un golpecito ahí Un golpecito ahí Y a mi mi Faltado, no falta No, ya Se acabó Porque ellos... Yo no sé ni para que ellos...